A quien le importa si estoy solo o me ven llorar Si como un perago me borracho es pa' recordar No la puedo olvidar, no la quiero olvidar Ella es mi pasión, soy ingrata mujer No la puedo olvidar, no la quiero olvidar Ella es mi pasión, soy ingrata mujer Yo no quiero, yo no quiero a otra mujer Solo quiero, solo quiero a la que se fue Yo no quiero, yo no quiero a otra mujer Solo quiero, solo quiero a la que se fue Yo no quiero, yo no quiero A otra mujer Solo quiero, yo no quiero A la que se fue Yo no quiero, yo no quiero A otra mujer Solo quiero, yo no quiero A la que se fue Y una vez más Sigue la pulú, sigue la pulú Sigue la culo, con la cumbia del nuevo milenio Sigue la culo, con la cumbia del nuevo milenio Es pa' recordar No la puedo olvidar, no la quiero olvidar Ella es mi pasión, oh ingrata mujer No la puedo olvidar, no la quiero olvidar Ella es mi pasión, oh ingrata mujer Yo no quiero, yo no quiero A otra mujer, a la que se fue Yo no quiero, yo no quiero A otra mujer, a la que se fue Yo no quiero, yo no quiero A otra mujer, a la que se fue Yo no quiero, yo no quiero A otra mujer, a la que se fue Yo no quiero, yo no quiero